Chicos, vamos a analizar la siguiente noticia de actualidad del Barcelona y vamos a ver una increíble noticia de dos de las estrellas emergentes de este Barcelona de Koeman, de Ansu Fati y de Pedri González. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar una increíble noticia sobre dos cracks del Barcelona en este corto vídeo, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final y que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a hablar de Pedri González y de Ansu Fati y es que el Barça se ganó la lotería con Pedri y Ansu, dos jugadores que a pesar de su corta edad han demostrado que pueden convertirse en grandes referentes del equipo y llenar el espacio de Leo Messi en caso de que el astro argentino decida no continuar en el equipo. Ambos han asumido la responsabilidad que conlleva vestir la camiseta blaugrana y son la esperanza del barcelonismo a corto y largo plazo. Pedri y Ansu apenas han alcanzado la mayoría de edad y ya tienen el cartel de ídolos en el Barça, sobre todo en una temporada en el que la imagen del equipo ha sido muy regular por encima de muchos jugadores veteranos y consagrados. Se han convertido en futbolistas claves en los planteamientos de Ronald Koeman, Ansu Fati, antes de lesionarse se convirtió en el salvador de los culés, en el gran responsable de muchos de los goles del equipo en el comienzo de la campaña. En la temporada pasada cuando debutó maravilló a media Europa y dejó claro que su intención era pisar fuerte en la historia del Barça y vaya que lo ha conseguido en poco más de un año en el primer equipo. Comenzando con que debutó con 16 años, 9 meses y 25 días, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en disputar un partido con el primer equipo azulgrana por detrás de Vicenç Martínez y superando nada más y nada menos que a Lionel Messi, que vistió en elástica culé por primera vez con 17 años, 3 meses y 22 días. Además, con 16 años y 304 días se convirtió en el goleador más joven del Barcelona en la liga, tras anotarle a los Asunas superando así a Bojan Kirkic y a Leo Messi, que hizo el primer gol con 17 años y 331 días. En su primera temporada como culé disputó 24 partidos en liga, 5 en la Champions y 3 en la Copa con un total de 5 goles en la máxima competición a nivel de clubes. Ansu Fati también hizo historia y grabó su nombre en lo más alto de los libros de la historia del torneo continental al convertirse en el futbolista más joven en anotar, con 17 años y 40 días, superando así a Peter Ofori-Kuayi, quien marcó en 1977 con el Olympiakos al Rosenborg con 17 años y 6 meses. Sobre Pedri, el comienzo del Canario como jugador del Barça ha sido insuperable, aunque a diferencia de Ansu y Leo Messi no se destaca por esas cifras goleadoras que tienen los dos canteranos. El Canario también ha pisado fuerte en su llegada al Camp Nou. Hay muy pocos jugadores que llegan al Barça muy temprana edad sin ser parte de la masía y se convierten en referentes del equipo y sin duda alguna, Pedri es uno de ellos. Ha sabido cómo romper todos los esquemas y convertirse en un jugador clave para el cuadro culé esta temporada. Se volvió en el mejor socio de Messi en el campo y uno de los causantes de que el argentino recupere su mejor versión y la sonrisa en el campo. El Canario puede sentirse orgulloso de que además de ser el compañero ideal de la pulga en el terreno de juego, también lo ha superado en récords después de convertirse en el tercer jugador más joven en marcar con el club con 17 años y 330 días, dejando en cuarta posición al Astro Rosarino. El crecimiento de Pedri, por tanto, igual que el de Ansu, ha sido inesperado pero satisfactorio para todo el barcelonismo. Por tanto, chicos, superando incluso números de Messi los dos cracks, Ansu Fati y Pedri González.